Hola a todos, mi nombre es Bárbara Muñoz y soy parte de la coordinación de las áreas Eclesial y Agentes Evangelizadores. Y te quiero invitar para este sábado 26 de marzo a participar de la Asamblea Eclesial Diosesana. Como lo tienes que hacer, debes inscribirte al correo asamblea.eclesial2022.com y desde esta manera nosotros te enviaremos un link. Para que te puedas ir preparando, te haremos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las urgencias de la diócesis? ¿Qué es necesario cambiar? ¿Cómo lo haremos entre todos? Te esperamos.